Y en concreto, con los 190.001 parados que están registrados en el EZIL, si mantiene esas declaraciones o es solo que estamos en periodo preelectoral. Mire usted, usted, señoría, usted conoce perfectamente lo que dije al respecto. Y si no lo conoce, lo debería de conocer. Y evidentemente, en una rueda de prensa, en la presentación de la contabilidad regional del segundo trimestre de 2015, el 31 de agosto, y en respuesta a la pregunta de un periodista, que fue muy concreta, me dijo, si la crisis en términos económicos se había terminado, dado que ya se habían registrado más de dos trimestres consecutivos de crecimiento económico. Y dije textualmente, económicamente sí se ha terminado la crisis. Pero claro, desde un punto de vista del empleo, no podemos nunca hablar de que una crisis económica ha finalizado, porque seguro que si me está oyendo ahora, digo textualmente, cualquier persona que no tiene trabajo, pues no creo que esto le parezca nada bien. Y seguía hablando del desempleo. Así que, señor Martín, no lo leyó usted bien o no lo ha dicho usted bien en este momento. Y también le digo, los medios de comunicación me entendieron bien. El que no ha querido entenderme es usted, porque, bueno, me ha entendido. Porque que no me entienda su compañera de bancada, que dijo que estaba perpleja, pues tiene una explicación. Pero, hombre, usted, que me diga que no me ha entendido, pues eso lo único que indica es que tergiversa. Y le falta a usted mucho rigor, como siempre. Mire, la economía de Castilla y León, es verdad que faltan muchas cosas todavía en Castilla y León y en toda España, y en todo el mundo también. Pero la economía de Castilla y León, es verdad que ha presentado un comportamiento positivo durante siete trimestres consecutivos en términos interanuales. El último, el segundo trimestre de este año, creció el 3% en tasa interanual. Y usted sabe que cuando el mundo económico, los expertos, hablan de economía, dicen que una crisis se produce cuando el PIB va decreciendo. Y la crisis no se produce cuando el PIB va aumentando. Es decir, se produce una recuperación. Y eso lo sabe usted perfectamente. Pero, mire usted, a mí siempre me habrá oído decir lo mismo. No solamente ese día, sino siempre. La crisis económica no se va a terminar hasta que las personas que quieran trabajar no puedan hacerlo. Y las palabras se las lleva al viento, y usted lo sabe, y sobre todo se pueden tergiversar. Pero el trabajo del día a día, ese no se lo lleva al viento. Y para la Junta de Castilla y León, el objetivo principal que tenemos es que cada una de las personas que quieran trabajar encuentren trabajo. Ese es nuestro objetivo y por lo que estamos trabajando cada uno de los días. Y, mire usted, ahora mismo hay 190.000 personas, 190.000 más uno, efectivamente, que están ahí en el desempleo. Pues, mire, mientras no se reduzca esta tasa de paro, nosotros lo que tenemos es el objetivo día a día de trabajar por esas 190.000 una personas para que abandonen las listas del paro. Y sí que le digo que en el último año, con un crecimiento interanual del 3%, se ha conseguido recuperar 25.179 puestos de trabajo equivalentes al tiempo completo. Y hay que seguir creciendo y hay que seguir apostando por ese crecimiento, porque es lo único que nos va a permitir sacar del paro a todas esas personas que queriendo trabajar no pueden. Objetivo del Gobierno, objetivo del presidente y de todos los consejeros de la Junta de Castilla y León.